hola leo cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías de la semana esto es una lectura de leo sol luna ascendente y venus te aplica perfecto y si no pues échar un vistazo los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus leo y de corazón mil gracias por las visitas recibidas hasta ahora mil gracias a la gente que se está suscribiendo a la gente que me regala su like si es la primera vez que nos visitas yo te invito a suscribirte y gracias vamos a ver leo esta semana que se le viene leo sol luna ascendente y menos por favor que se le viene de bueno a leo esta semana gracias en el corte o la carta del ancla y mira que cartas más bonitas y más positivas si no estás viviendo esta situación ya espero que sea la siguiente etapa de tu vida porque es realmente algo bueno liberador tan queda las mejores cartas de este tarot aquí es una situación que se queda contigo vamos a decir toda la vida estamos hablando de una situación de bendiciones de iluminación de una etapa que venimos muchos leo vamos a decir sufriendo muchas etapas pero aquí tenemos una evolución muy espiritual una evolución espiritual o personal como quieras tú llamarlo pero tenemos mucha bendición y protección del cielo tenemos mucha cosa buena en fin vamos a seguir empezamos los libros el camino las alianzas en la torre y el corazón dime tú si te parece aquí que ha quedado una energía negativa aquí ninguna energía negativa todas buenas que ya era ahora porque todas las no todas es verdad que leo es uno de los signos de decir el signo pero sí es un poquito así un signo que la ha pasado bastante difícil este año pero bueno junto con los siete o ocho años de karma que viene viviendo el signo de leo pero bueno estamos llegando al final y antes de que empiece espero que todo el mundo haya hecho su ejercicio de portal del 10 10 si no lo has hecho todavía 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 estás a tiempo es un portal que se queda abierto hasta hasta finales de año pero que nos hemos alejado cinco dietas por lo tanto todavía estás a tiempo y puedes hacerlo es un ejercicio que te va a llevar 10-15 minutos lo único que vas a necesitar de tu honestidad nada más leo si no has hecho todavía y te voy a dejar te comento ahí abajo te dejo el enlace de este vídeo hazlo hazlo porque es una es una cosa liberadora vamos a empezar en el corte hay en el corte no en el medio te ha quedado la carta de las alianzas las alianzas y que vienen a ser aquí las alianzas y punto a lo mejor sí que estamos hablando de un de una alianza amorosa romántica de una alianza de amistad o trabajo carrera lo que sea estamos hablando ya sea lo que sea es una relación buena es una relación bastante bonita es una relación sana pura clara estable honesta fiel ya sea lo que sea el mejor es una amistad y pedazo amistad que tenemos aquí una conexión bastante bonita a nivel espiritual energético porque es un 7 por lo tanto estamos hablando de una conexión muy buena pero atrás en el camino el camino como como ves es un camino abierto un camino lleno de colores y lleno de flores y uno de regeneración lleno de muchas cosas que significa esto el camino también es el libre albedrío y la carta de los libros estamos hablando de qué signo de leo estás indeciso acerca de una alianza que tienes que tomar lo que sea tienes estamos hablando de una situación un tantito como que necesita de tu mente estás indeciso el libro es como plan no sé qué hacer lo hago que no lo hago lo hago sí que hay una conexión pero lo estás llevando de manera muy lógica de manera muy así todavía lo estás meditando estás empezando a abarajar opciones esta semana pero sí que tenemos aquí la carta de las alianzas al final sí que está bien sí que está ahí y el camino estamos hablando del libre albedrío tú sabrás que hacer la decisión obvio siempre es tuya pero que te está diciendo por algo esto está ocurriendo en tu camino y repito que es una conexión espiritual energética como quieras llamarla vale la carta de la torre estamos hablando del comienzo de una situación individual que viene a ser a nivel muy así así personal vale también estamos hablando de que muchos de vosotros a lo mejor vais a estar aislados un tiempecito porque necesitas claridad es la es la necesidad a veces de un aislamiento para salirte con un resultado bastante brillante te vas a aislar para porque necesitas estudiar porque hay exámenes o porque tienes que meditar una opción o es un retiro espiritual no sé aquí a cada uno le aplicará como le aplico a lo mejor por la situación actual que todavía están viviendo mucha gente y que empezamos a vivir muchos otra vez en fin el corazón bendiciones la sanación alegría felicidad la complicidad todo muy bonito lo que te apetezca de ponerle bonito de adjetivo tú lo pones porque tenemos aquí protección protección del corazón qué significa esto pues como que realmente leo tu corazón a lo mejor se está liberando esta semana de ciertos rencores miedos reproches hacia algo hacia alguien hacia la vida hacia dios como quieras tú verlo se está liberando se está regenerando hay mucha energía pura y pasión hay pureza por lo tanto y lo que venía ya después estas pequeñas cosas que el corazón se está sanando pero es que no significa que es así sana y lo que viene después es un poquito de confusión en plan a yo no sé no sé qué no sé qué pero estamos hablando de una energía de tu mente o sea que sanamos aquí el alma sanamos el corazón pero que tu mente está con la verborrea está que le encanta pero sí que hablamos aquí de el síngaro y la cingara la pareja perfecta ya seas mujer mujer hombre hombre aquí aquí da igual hablamos aquí de una energía de yin y yang que eso existe en todo el mundo es el equilibrio perfecto vale por lo tanto leo me alegro de que te haya quedado una lectura tan positiva por fin me alegro mucho ojalá que le aplique a todo el mundo en cualquier aspecto de su vida a la gente que está viendo este vídeo y la que no también y vamos a hablar ahora leo un poquito del amor y empezamos por leo en pareja y a ver qué se le viene esta semana de bueno y si digo un signo que no es leo pido disculpas por adelantado pero estoy con leo ya hice mi limpieza de humo de un signo a otro pero la lengua a veces en fin leo sol un ascendente venus en pareja esta semana que se le viene gracias empecemos 2 de oros la carta de los enamorados el 2 de copas y la reina de copa de cómo se llama esta de espadas del revés en fin leo empezamos con la carta del 2 de de oros estamos hablando aquí de una reconciliación pero que también estamos hablando de una discusión una cierta dificultad a la hora de hablar con la pareja quizás de cierto aspecto de cierta cosa que no estáis muy de acuerdo en una cosa pero es la típica discusión que después acaban que vamos a ver una peli juntos o que vamos a tomarnos algo juntos tampoco estamos hablando de una situación más muy tóxica vale aquí estamos hablando de conexiones espirituales en muchos de vosotros pero tampoco les aplicará a todo el mundo por igual tenemos aquí decisiones difíciles te está diciendo claramente que la pareja y tú sois alguien muy diferentes pero que juntos cuando esta situación va bien va muy bien y hacéis una pareja perfecta hacéis una mezcla homogénea explosiva bonita pasión regalitos y muchas cosas es una energía realmente bonita y liberadora vale quizás las discusiones y este tipo de cosas ayudan a quien tú te acerques un poquito más a la pareja y la pareja a ti pero tenemos aquí una decisión tomada de aclarar ciertos conflictos que están ocurriendo con esta relación sigamos acuario del revés siete de oros del revés y la carta de la luna hablamos esta semana de ciertos miedos ciertas sospechas mira aquí hay cambios esta situación está cambiando muchísimo esta situación está evolucionando si hablo de situación de relación está evolucionando muchísimo está yendo hacia adelante estamos hablando de adiós a un viejo y hoy bienvenido a nuevo yo estamos hablando de revelaciones de cosas nuevas que están ocurriendo quizás a que hay alguien está muy enfocado en querer mejorar esta relación esta situación y está descuidando ciertos detalles pequeños que están surgiendo alrededor vale esto tampoco les aplicar a todos pero sí que tenemos a alguien aquí y disculpa que está descuidando que quizás a sus amigos a sus hijos o a sí mismo porque la carta de acuario también estamos hablando de la necesidad de cuidarse a uno mismo a veces o de cuidar cierto aspecto sea físico espiritual lo que sea siete de oros del revés estamos hablando aquí de las dudas estamos hablando de no estar seguros si realmente va a llegar ese cambio si realmente seguir en esta relación o no o ciertas cosas que tú no estás diciendo ciertos miedos ciertas sospechas que tú no estás llegando a comunicar si la pareja está con alguien aparte o si sencillamente va a llegar eso que yo estoy esperando o si tú has cambiado mucho pero que ves que la pareja está evolucionando a paso lento tenemos aquí una energía de miedos de conflictos de sueños que también pero que también tenemos aquí a alguien que está viviendo su mundo de lo que es la fantasía está imaginándose muchas cosas esta semana pero que no es una energía de te visualizar si no es una energía de estar viviendo en una realidad que no es la realidad actual vale pero sí que tenemos a una energía de bastante evolución por eso te está diciendo enfócate lo que está ocurriendo a tu alrededor y deja esta energía un poquito aparte sigamos el 3 de bastos el 7 de espadas y la carta del 6 de bastos del revés esta semana fíjate lo que venía después energías buenas que vienen con esta relación signo de leo en estas relaciones que vais a ir hacia adelante todavía o sea que esta relación todavía le queda mucho futuro a pesar de que hay que hay alguien que quiere arreglar esta situación a base de mucha mente el r que es lo que te digo vive el aquí el ahora aquí hay un avanzar hacia adelante pero que también tenemos el recibir de ciertas noticias o sencillamente es verdad que la pareja que hay cosas que no está diciendo o sencillamente que una suegra porque tenemos la energía de una mujer viuda o no pero que sencillamente aquí tenemos una mujer que le lloró la pérdida a alguien vale esta mujer quizás es la que influye mucho en esta relación o como que se mete mucho en esta relación y que tenemos la al la pareja que oculta sí que tiene cosas que no está diciendo o al mejor es la pareja que está con miedos que no está diciendo que no está comunicando pero tenemos una energía del 6 de bastos que está regresando hacia ti y estamos hablando de una energía de sacrificios para salirse de cierto conflicto sacrificios para el bienestar de esta relación pero que también en ese sacrificio y esa gente que va a decir hay una alegrada que estéis por fin también mentira cochina porque hay mucha gente muy falsa muy falsa vale y tenemos aquí al sol la claridad muchas cosas ahora sí que se van a decir la pareja o tú a lo mejor que sois los típicos que cuando está ocurriendo algo no eres de hablarlo mucho y cuando ya se solucionó es cuando ven que te tengo que contar ha pasado esto y lo otro y lo otro vale y lo que venía después son todas energías muy bonitas de renovar esta energía de también de sequedad de piel así que mucho cuidado con tu piel estamos hablando también de problemas con las piernas de rodillas hacia abajo así que cuidado vale estas semanas pero que no le aplica a nadie pero cierta situación se está repitiendo mucho como una rampa como algo así vale pero sí que tenemos que esta relación aún le queda mucha cosa bonita sencillamente hay que saber salirse de eso porque cierta situación se podría repetir un poquito más hacia hacia adelante pero ahora ya sabemos cómo dejarla ir ya sabemos ver la verdad de una ilusión o sea diferenciar lo que es la verdad de una ilusión en la que te hizo vivir tu mente o cierta idea o cierta influencia vale en fin vamos a seguir leo en pareja esta semana mira dale a tu relación una oportunidad y está caído invertida piensa de manera optimista es lo que dijimos aquí que hay alguien con dudas a que alguien está sospechando a que hay alguien que está como se llama esto espiando observando te está diciendo que pienses de manera optimista acerca de esta relación porque quizás en esta relación hay algo de karma o ha habido alguna situación de karma o este señor o esta señora o tú estás viviendo una situación de karma con tu familia que eso existe vamos a ir invertida también flirteo extiende tu energía tu energía está muy bonita te está diciendo aprovecha esta energía para abrirte al mundo para que todo lo que venga hacia ti sea igual de bonito libérate ya es hora de retomar el mando de tu vida en esta relación signo de leo o en tu vida en general vale en fin ya me dirá si te aplico o no y ahora vamos con leo sol luna hasta en mente y ven un soltero a ver que se le viene de bueno esta semana vamos allá leo soltero por favor leo soltero por favor esta semana que se viene en el amor bueno a leo soltero lo vemos como realmente sanando saliendo hacia adelante como que tu vida se empieza a arreglar poco a poco al menos en este sentido vamos allá leo soltero amigo mira con que empezamos 2 de copas que viene a hablarnos un poquito de las alianzas que dijimos antes 9 de oros de espadas pero del revés el rey de copas y el 5 de oros todas del revés menos el 2 de copas fíjate que te digo que leo aquí viene desde hace una semana más o menos o desde hace 15 días específicamente muchos de vosotros pensando muchísimo en una conexión que tienes con alguien en una alianza de amistad en alguien que tú has llegado a conocer pensar muchísimo y hablar hablar aquí hasta altas horas a lo mejor porque es una energía muy de noche pero que este hombre esta mujer no están dejando ver sus emociones claramente es como que lo notas te están insinuando pero el decirte lo que quieren de manera clara al pan pan y al vino vino no lo están haciendo por lo que sea porque tienen aquí una energía de falta de confianza en sí mismos también ven que hay una especie de bloqueo quizás tú sí que te deja así que hablas pero tú tampoco te estás abriendo mucho no estás enviando ningún tipo de señal a lo mejor acerca de eso de que si querría ya empezar una relación o algo no es que es una energía así un poquito quieta quieta vale pero qué me ha atragado leo tenemos aquí un grupo un cierto grupo que está teniendo cierto problema con lo que es la desconfianza hacia la pareja o hacia alguien que está llegando a tu vida en general lo que es fidelidad porque para ti la fidelidad es es básica no se habla eso de eso no se habla no se discute la fidelidad es la base de toda relación pues aquí te preocupas esa esa situación en fin vamos a seguir el 2 de bastos la rueda de la fortuna y el diablo el 2 de bastos estamos hablando del avance del avance pero con opciones o sea que aquí tenemos todavía esta relación con esta situación como que va a seguir un poquito igual pero tenemos un cambio a que hay alguien avanza hacia un cambio avanza hacia el hacer algo con esta situación el que otro tipo de charla otro tipo de gestos otro tipo de insinuaciones esta situación cambia y es un ir hacia adelante un ir hacia adelante pero yo te voy a decir leo que toda toda mujer o todo hombre se podría llegar a aburrir y podría llegar a decir a este hombre o a esta mujer como que no no está abierto a ello pues nada porque tenemos una energía del rey de copas así que hay mucho amor quizás lo que tú estás ofreciendo es una energía de 2 de copas te estás acoplando en el sentido voy a conocer a este hombre o esta mujer como es pero cierta persona aquí ya está enamorada de ti enamorada así así te lo digo tenemos la carta de cómo se llama esto del del diablo que te quieren a representar el signo de capri tenemos aquí ciertos bloqueos que están en tu subconsciente pero muchos de vosotros vais a atreveros a tocar esa puerta a abrir esa puerta a buscar el porque este bloqueo aquí hay alguien que avanza hacia adelante para solucionar estos conflictos estos bloqueos para seguir hacia adelante para tener es lo que dijimos antes aquí hay alguien como que va a necesitar la sanación va a buscar la sanación a pesar de que tu mente todavía está con el r que r pero oye ya es un paso hacia adelante es una cosa bastante bonita porque sí que tenemos aquí una conexión bastante fuerte por destino que está llevando a tu vida para que desbloquee cierta cosa que hay en ti y esta semana así que veo comunicaciones y hablar de estos bloqueos vale el paje de bastos del revés el 3 de oros y el 4 de oros mira el paje de bastos del revés estamos hablando de un resurgir estamos hablando de una sanación estamos hablando de una evolución estamos hablando de una energía de decir bueno venga va voy voy a disfrutar de este momento de esta conexión de esta con de esta relación de esa fusión que yo siento con este señor o con esta señora a pesar de que hay una espina tu mente aquí no te va a dejar en paz es lo fíjate es lo mismo que hicimos antes un cierto recuerdo un cierto una cierta atadura una cierta mentira que viviste una espina clavada que tú tienes allí y que no te va a dejar avanzar hacia adelante no significa que no que no vayas a avanzar claro que sí que vas a avanzar siendo leo claro que sí pero es molesta esto canarices esta espina está ahí con el r que repensando y pensando y pensando vale el 4 de oros estamos hablando de estar enfocados estar pensando estar abiertos a una comunicación positiva una comunicación amistosa o sea que es una mezcla de toda esta relación de estar hablando de esta situación pero que también es el estar pensando en lo que podría venir es como plan vais a estar hablando mucho de que si yo por ejemplo me voy alguna vez con mis amigos de viaje si yo alguna vez quiero irme a viajar por asuntos laborales lo que sea así que estáis hablando de futuro por lo tanto estamos hablando de una energía realmente buena y positiva en las de espadas un comienzo con la verdad hacia adelante y en las de espadas en otro tipo de tarot viene a ser una relación muy seria 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 muy lógica estable y equilibrada la carta de sagitario del revés viene hablarnos de sanación de un ego herido viene a hablarnos de la de alejarte de cierto ruido este mismo ruido y este mismo ruido y este mismo ruido dios mío está este tipo de ruido alejarte de esa energía tóxica para sanar para sanar para seguir hacia adelante así que leo yo qué quieres que te diga veo qué es lo que he dicho antes cierta persona y llega a tu vida por destino para ayudarte a sanar y para seguir hacia adelante no estoy diciendo que este hombre es el que viene a sanarte no viene a provocar cierta situación en la que tú vas a revivir tu mente va a recordarte va a querer frenar te para para que no sufras pero tú vas a saber llevar esta situación con mucha maestría así que enhorabuena leo si es lo que quería si si no pues ha llegado vamos allá leo soltero esta semana gracias presta atención a lo mejor eres tú que estás muy atento vigilando cualquier cosa que se diga que se haga y esto por qué y esto por qué relájate fluye con esta situación vale vamos a ver gracias sentimientos románticos señores están diciendo que tus sentimientos son románticos y necesitan de ser explorados invertidas las dos cierto viaje a lo mejor que sea plaza era para algún tipo de gozo para disfrutar y los asuntos financieros ocupan influyen en tu vida monos ahora mismo porque el mejor lo que quieres es llegar a mejorar tu vida económica laboral tu carrera lo que sea vale en fin leo ya me dirá si te ha aplicado o no y ahora vamos con leo que viene a preguntar por su ex o por alguien en especial vamos allá vamos a ver leo que viene a preguntar por su ex o por alguien en especial leo gracias cosas del destino vamos allá empezamos con la rueda de la fortuna el paje de bastos mira que yo barajo pero es que este grupo tiene que ver un poquito con el otro sencillamente hay algo que se necesita escuchar no sé y tres de espadas y la carta de tauro el papa tenemos aquí la finalización de una etapa o al mejor tú te habías dicho como que ya está esto se acabó ale ahí te quedas porque de repente aquí hay alguien que regreso pero esta energía es una energía de paje de bastos qué significa esto qué bueno que hay alguien aquí como que viene a explicarte que con su vida habían pasado mil cosas y que realmente que no había una comunicación y como que de repente que realmente le sabía muy mal por esta comunicación vamos a poner el ejemplo de que le robaron el móvil pero sí que estuvisteis hablando de situaciones vamos a decir de conflictos reales con esta situación yo creo que es un conflicto de vida pero el hecho de que tú te digas se acabó esta etapa que hayas llegado a aprender de ello o sencillamente que hay alguien que lleva tu vida de repente y de golpe pero me está llamando ya más la opción de que el hecho de que te dijeras que ya está se acabó esta etapa te pusiste a aprender a dejar ir a sanar ya significa que se acabó vale pero este alguien todavía tiene cierta conexión contigo vamos a seguir o al mejor tú te creías que teníais una conexión de alma gemela yo no digo que no pero las almas gemelas no significan la relación definitiva o la relación de mi vida es algo así fíjate aquí hay como una especie de las comunicaciones un poquito paradas por lo que sea como que tú a lo mejor estás dejando ver quieres ver como este señor actúa ahora mismo como tu ex actúa hacia ti ahora mismo por lo tanto tenemos una energía esta semana de una herida psíquica una herida psíquica de que hay alguien que se comunica contigo a que hay mucha comunicación movimiento pero que también que tenemos una energía de ruptura quizás tu ex esté casado casada y que de repente como que te está diciendo oye que es roto que lo hemos dejado o algo así que tenemos una energía de una caída de ego también por lo tanto qué quieres que te diga puede que tu ex aquí tenga un ego como una casa de grande que de repente estas semanas esté comunicando contigo pisando un poquito su ego pero tú ya estás con una herida psíquica tú como qué qué quieres que te diga leo si se comunica contigo es porque todavía te queda una herida psíquica que hay que sanar y es lo que dijimos antes aquí se necesita de sanar para seguir hacia adelante porque cierta herida en eso de que digas el tiempo lo cura todo déjame decirte que el tiempo no cura nada para nada el que cura quieres tú el tiempo no cura nada sigamos 6 de espadas del revés la reina de pastos y 3 de oros mira gracias a dios gracias a dios estamos hablando esta semana de un grupo bastante luchador bastante sabio bastante empoderado de un león como tiene que ser tiene que tenemos aquí una energía del 6 d espadas del revés quiero que lo veas tenemos aquí un cambio objetivo un cambio necesario para seguir hacia adelante y ver esta situación con lógica cogiendo esta mujer su copa pero a ver si se ve bien cogiendo esta mujer su copa vestida de de verde lo que a mí me significa regeneración o alguna situación con el karma pero yo voy a decir cierta regeneración vale y está yendo hacia adelante está yendo con su copa hacia hacia donde hacia una reina de bastos con los ojos cerrados y con un aspecto claramente que está meditando queriendo darle vida a este basto y están aquí brotes está elevando su conciencia y está sanando a conciencia está yendo está dando este amor a ella misma ya seas aquí hombre o mujer aquí da igual es una energía como todas estamos hablando de una energía así y estamos hablando de colaboraciones que vas a estar escuchando a gente en youtube que vas a hablar con gente que haya a tu alrededor que también estamos hablando de una energía aquí muy buena de él comunicaciones buenas y positivas y que bueno que aquí cierta gente a lo mejor como que te empieza a preguntar y si vas a conocer a alguien si te vas a echar novios si te vas a echar novia pero tú estás así no te apetece abrirte como que oye no no me apetece esto es una energía también de que muchos de vosotros ahora mismo como he dicho estáis en esta en esta situación de sanar y lo que significa que estás echado a la aventura a viajar a conocer a gente nueva y tal pero te voy a decir que lo que comienza con esta energía normalmente queda con uno como una situación larga por lo tanto puede que en esta situación de conocer a mucha gente surja una relación con alguien que se que se quede contigo por muchos años porque hablamos de una energía de oros de años y estamos a pesar de que tú no no gracias estás analizando el patio vamos a decir desde un punto como dijimos aquí elevado para ver qué es lo que está ocurriendo y en ese patio hay de todo por lo tanto signo de leo te voy a decir que en este cambio de vida totalmente tú vas a conocer a alguien que valga la pena así que si es lo que quieres enhorabuena leo que pregunta por su ex o por alguien en especial gracias invertida dicen que este o esta es la indicada pero ha salido invertida tú ya perdiste la fe tú ya te dices como que no tú ya como que quieres cambiar de amigos quieres cambiar de gente o sencillamente quieres cambiar de ambiente quieres cambiar quieres cambiar y de hecho porque tú has cambiado tú porque tú estás cambiando porque tú has hecho aquí una especie de salto cuántico espiritual flipante y lo que pasa es que se está reflejando a tu alrededor nada más se está reflejando porque tu vida es tu espejo claramente así que leo enhorabuena abre tu corazón para dar y recibir el amor del todo del universo dios amigos como lo llames pero que hay mucho amor a tu alrededor ábrete ábrete leo hablando de relaciones que están por venir te está diciendo que va a ser un gran amor y que está diciendo que hagas el esfuerzo porque aquí tenemos a la reina de copas que es una mujer que sabe lo que quiere y lo que no seas hombre o mujer es una mujer que no habla mucho de lo que quiere y lo que no porque sencillamente como yo lo sé no tengo la necesidad de que me digan es flipante no como que no hay esa necesidad pero invertir del revés podemos estar hablando de una situación de que quizás no sabe bien lo que quiere pero tiene bien claro lo que no va a aceptar en su vida sencillamente está buscando conocimientos espirituales emocionales este estás elevando de una manera maestra ya sea que que se hacen en este camino espiritual o no sencillamente el mejor es una evolución de este modo como de personal emocional lo que sea libera tu ex ya llegó la hora de aclarar tu energía de aclararla del todo leo una semana maravillosa lo que llega a tu vida es algo fantástico realmente por mucho a lo mejor porque tú no lo ves así estás viviendo el fin de una etapa de sufrimiento de sacrificios de darte de poquita fe de desilusiones estás acabando con esa etapa y estás ingresando en una etapa realmente buena te está diciendo el camino del tuyo la elección es tuya tienes que abrirte si realmente quieres recibir todo este tipo de bendiciones el ejercicio del 10 10 ayuda a eliminar a quitar cierta brecha a esos puntos muertos en tu vida que no dejan en la barrera el bloqueo el enemigo de manifestar vale por lo tanto leo yo te voy a dejar abajo te comento ahí abajo ese y ese link del vídeo espero que lo hagas no te va a quitar nada de tiempo hazlo y vas a ver qué cambio muy bonito leo estás esto ha sido tu lectura de la semana si te gustó te invito a que le des a like si no te has suscrito aún yo te invito a que lo hagas mil gracias y hasta la siguiente lectura chaleo